La convivencia no aparece en los derechos fundamentales. Para ser juez tenemos la teoría del derecho, la tenemos fina. Lo que se tiene que garantizar son los derechos y libertades. La convivencia viene después. Ustedes tienen que garantizar que una persona puede ser libre. Tienen que garantizar que una persona se puede desarrollar con respeto pleno a sus derechos fundamentales. Y la convivencia viene después. Ustedes no están para garantizar la convivencia. Eso es un cuento que ustedes han inventado para poner en una equidad, en una falsa equidad, a los que reciben los tortazos y a los que lo pegan. No, no, no. Ustedes lo que tienen que hacer es parar a los bestias y garantizar la libertad y derechos a los que reciben los tortazos de los bestias. ¿Cómo que garantizar la convivencia? Garanticen los derechos y libertades y la convivencia vendrá sola. Pero claro, es que convivir con ustedes es complicado, ¿verdad? Porque sus socios son los bestias. Bueno, de hecho yo casi ya diría que no son sus socios. Quienes gobiernan son los bestias y ustedes son la disculpa para que ellos gobiernen. ¿Vale? Proetarras, separatistas, golpistas y demás. Pero quiero destacar una cuestión de Marlaska, ¿vale? Marlaska dice ahora será investigado. Hombre, lo tiene muy fácil. Son sus socios de gobierno. ¿Por qué no les llaman a capítulo? Es que ha sido el consejero de educación el que ha dicho que se negaba a dar explicaciones y especialmente a hablar en castellano, en español, porque no le daba la puñetera gana. Son sus socios de gobierno. Esquerra, ¿vale? Bueno, atención a la reacción. Será investigado. Como lo que lleva ocurriendo en Cataluña, la aberración de marcado y sistemática presión, amenaza, coacción, etcétera, a lo largo de décadas y décadas. ¿Va a ser igual de investigado? Vale. Atención a la respuesta de este gran ministro, Diego Contola, ironía, ¿vale? Ejemplo de sectarismo por todo lo alto. Cuando es un caso que afecta a sus socios, el del niño de Canet, ¿vale? Atención, esta noticia la publicamos en lo que hay diario. Mario Sánchez niega al niño de Canet la comisión de delitos de odio que sí permitió por una agresión homófoba que era falsa. Que era falsa. El chaval aquel famoso que dijo que le habían marcado la palabra maricón en el culo y era mentira. Activó la comisión de delitos. En este caso, según Marlaska, lo iban a proteger y a investigar tanto que se niega la comisión de delitos, la convocatoria de la comisión de delitos. Un primer paso absolutamente representativo, ¿vale? Pero, ¿cómo reaccionó Marlaska cuando se trataba de la agresión homófoba fake? Pues reaccionó marcando a un partido. Reaccionó paralizando determinadas investigaciones y reaccionó culpando a Vox de los delitos de odio. Marlaska vendió la agresión homófoba pese a que la policía la investigaba como falsa desde el martes. Esta noticia es extraída, lógicamente, de aquella semana y el martes era mucho antes del día en el cual él decidió acusar a Vox. Es decir, si el supuesto delito de odio le beneficia, el muy poco neutral y muy sectario Marlaska carga y lanza acusaciones contra un partido. ¿Eso no tiene tintos dictatoriales? ¿Eso no tiene tintos absolutamente totalitarios viniendo de una persona que es el máximo mando con respecto a la policía? ¿No les parece lo suficientemente preocupante? Ahora, si es un pobre chaval de 5 años, dice ya lo investigaremos. Y de momento lo primero que hacen es no, no hombre, por favor, la comisión de delitos de odio no la vamos a convocar. O sea, esto es lo que está ocurriendo en España en estos momentos. Este señor es el máximo responsable, repito, de la policía. Gracias a Dios nuestra policía es profesional. Gracias a Dios pega cortes de mangas cuando le piden que vulneren derechos y libertades. Gracias a Dios. De hecho en estos momentos tiene un ataque del mismo Marlaska que los quiere dejar sin la cuota de autoridad que tienen en estos momentos para que sean mucho más doblegables, para que sean mucho más sumisos. Y gracias a Dios toda la policía, guardia civil, etcétera, se ha levantado en bloque y ha dicho hasta aquí podíamos llegar. Pero esto es lo que tenemos en España en estos momentos. Gente que utiliza los delitos de odio como le da la gana. Y luego nos hablan a todos los demás de no, esto es odio. Pensar en contra de las leyes LGTBI es odio. No, odio es lo que ustedes divulgan. Esto es odio. Dejar desprotegidos a unos y a otros no, dependiendo de que les voten. Esto es odio. Por eso ustedes...